Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a este video que tiene como por título Chile, fiestas patrias probando comida chilena y terremotos por primera vez Pero antes de comenzar, les vamos a dejar el video original en la descripción del video Para que se den una vuelta a checar el canal Para ver si les gusta este canal, tiene varios contenidos muy buenos Así que para que le den una checada y lo sucede, suscriban y le pongan un like a sus videos Antes de todo esto, nos recomendaron en los comentarios Este, sobre un botoncito que se dice gracias aquí en Youtube Es sobre donaciones, nos dijeron que lo pusiéramos para poder viajar a Chile Y nos ayudaran para poder lograr el viaje Todos nosotros por nuestra cuenta, estamos acomodando todos nuestros papeles para poder viajar Y todo eso y conseguir dinero también, o sea, trabajando por nuestra parte Este, no es para otra cosa, la verdad es que no, y nosotros no nos gusta pedir tampoco Por eso no le, ya tiene, no lo habíamos hecho Lo que hemos, bueno, sus cosas, como es, la gente, su país Y si me gustaría viajar a Chile, si me gustaría conocerlo Le hago más por eso Aunque me da miedo viajar, pero me sacrificaría poquito A Chile le da miedo viajar a Chile y al otro le da miedo a las alturas Así que el viaje no va a estar nada divertido para los dos Así que, este, si se puede, muchas gracias Igual los agradezco mucho por el apoyo Por el apoyo de este Por las visitas y por los bonitos comentarios que nos hacen día a día Este, siempre estamos contestándolos los que podemos, la mayoría Y la verdad estoy muy, muy, muy agradecido Este, igual Ya cuando vea que, o sea, si hay poquito apoyo Pongo una barrita De, de cuánto va más o menos O, o por porcentaje de cuánto va Más o menos, viendo cuánto cuesta el viaje La pondría Y la verdad, muchas gracias Igual, con las visitas y con los comentarios Están muy, muy, muy agradecidos Así que, gracias Así que vamos a comenzar con este video Hoy estamos celebrando las fiestas patrias chilenas por primera vez Vamos llegando aquí a unas fondas Nunca habíamos venido a nada parecido Así que va a ser como nuestra primera impresión Y, bueno, estamos locos por entrar a ver qué nos encontramos Vamos a bailar cueca Vamos a bailar cueca Me dijeron que tenía que bailar cueca Que tengo que tomar terremoto Probar empanadas Anticuchos O sea, me dieron una lista grandísima Vamos a ver qué tanto podemos hacer Y, nada, a experimentar todo esto por primera vez Llegamos Todo lo que ustedes me han dicho Aquí está Y es como, ah, me acuerdo de todos ustedes cuando me recomendaban cosas que viniera a ver Y todo eso Así que ya vamos a empezar a probar cositas Y a ver qué tal La fonda, la camasutra La pulga borracha La conventida jacinta La conventida jacinta Pichulotote Pichulotote Maite, déjame el play Hay que acercar que tienen una imaginación muy grande Toma tu cosita Toma tu cosita ¿Qué es la chicha? ¡Uy, terremoto! Me lo han dicho demasiado Tienes que probar terremoto Y no sé a qué saben y qué Pero se escucha algo muy serio Aquí nos están ofreciendo algo que se llama Chicha Chicha Hacemos más o menos como feria Bueno, fiestas patrias O sea, son fiestas patrias Acá se festejan el 15 Y el 16 Y el 16 Es el desfile Ah, que es el desfile de acá de los militares Y tomas es igual Hay mucha comida Creo que el alcohol no venden Pero así No 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 Es mucho, mucho tipo de comida Y se festeja el día del 15 Que ya lo festeja en el 18 Es muy, muy, muy parecido Lo que es allá Cerveza de piña Cerveza de piña Es cerveza artesanal Es cerveza artesanal Pero 5.2 de Tiene mucho alcohol Muchísimo Muchísimo alcohol Sí, no, tranquilos Vamos a ver qué tal Está muy buena A mí no me gusta la cerveza Pero de verdad Está buenísima Está muy buena A ver, como Helen no bebe cerveza Una de estas me la voy a beber Como decimos nosotros Fondo blanco Vamos No, 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 no No, es error Vamos Ay, qué rico Voy a hacer La rama empezó El tema de la independencia de Chile Y esto era como festejar Lo que había logrado En nuestros próceres No sea la rama La forma autóctoma Que los guasos de la zona O los campesinos de la zona Se celebraban ese día O sea, con baile Con juegas tradicionales Pero ¿sabe por qué se llaman anticucho? No No Es un nombre Es para el nombre ya Claro, porque hay otros que le dicen Pincho Pincho El asado Interesante Es una comida De flojos Un día más Un día más del abrazo Que te llaman la carne Sal Vuelve y vuelve Gracias a todos Chicos, que lo disfruten Muchísimas gracias Que lo disfruten Gracias Gracias Ok, vinimos a descansar Vamos, tú puedes Tú puedes Tú puedes Lo que más me gusta de acá Es que la gente chilena Cuando nos ve así grabando Y todo eso Son tan cariñosos Y se preocupan tanto Por contarnos Como que un poquito De la historia Darnos recomendaciones Y eso de verdad Me hace sentir súper bien Me encanta Además de que La creatividad Para poner los nombres De los lugares Juntos por eso De verdad Muy bien Tenemos de vacuno Tenemos a 2% de COVID El vacuno está 2.000 Y el tercero de 2.500 Wow, qué interesante eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es chimichurri Es una preparación Que se hace con vinagre Y un poco de ajo Perejil, cilantro Y sal ¿Cómo se llama? Chimichurri Chimichurri En el sur le colocan merquén El merquén Es una bendición del chilo O sea, es una de las cosas más ricas Que he probado en mi vida Amamos con toda el alma El merquén De verdad Somos súper adictos A comer merquén Nos encanta Mira qué delicioso Ay, qué bonito tiene la banderita Así Así Y yo probaré el pan Te pongo la mano full Ay, qué delicioso Qué pinche rico Es delicioso O sea, estar caminando O sea, aparte tienen tu panecito Tu pedazo de carne Tu cervecita Sí Estar viendo Y luego estar viendo todos los puestos Y ir caminando Y disfrutando Pues todo Es bonito Qué bonito Me siento como una niña otra vez Hay parques Con atracciones Y mucha comida rica ¿Verdad? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bueno Sobre todo en la parte donde le cayó el chimichurri El chimichurri ¡Guau! Está muy bueno ¿De luna al 10? ¡10! ¡100! ¡1,000! ¡1,000! ¡1,000! Como nunca más habíamos venido No teníamos ni idea de qué había aquí Primero, mucha comida Segundo, muchos juegos Cuando me decían juegos Yo decía, pero juegos de qué Pero sí hay muchos juegos Hay como que así Los típicos juegos de feria Donde puedes tener premios Peluchitos O cositas Y también hay cosas como de Parque de atracción Por lo que veo Hay muchas, muchas cosas que hacer O sea, yo pensaba que era como un lugar Donde la gente se reunía Y escuchaba música y comía Pero no De verdad Hay de todo Como es algo para toda la familia Hay absolutamente de todo que hacer Está muy genial La cerveza De piña Ok, qué locura más Buena esta La cerveza de piña está muy buena No, tienes que bailar cuenta Bueno, sí, ya Ya, ya, ya La cerveza de piña Ya, que saca los prohibidos Sí Están mirando cometas O las cines Y está bien la gramita Todo relajado La musiquita Sí Volvemos a la acción Es que es familiar Es un día Pues para todo Sí, para toda la familia Es que hay para toda la familia Hay cerveza para los adultos Hay comisita para todos Hay juegos Hay juegos para niños Para grandes Para grandes Para todos Y papalotes Bueno, acá Todo Y un papalote Es muy bonito O sea Que disfruten todos Y luego se ve que Todo está organizado Sí O sea Que la gente también es amable O sea Eso ni que Ni que Ya lo habíamos visto en otros ¿Estás listo? Sí No he hecho esto Debo ser muy mala Estoy seguro Escalón Pero se ni siquiera Vaya a ir allá Estoy demasiado Más Sí O Muy arriba Muy abajo Te regalo Una más Dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le puedo hallar? Se equivocó Muy bien Mmm ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno al menos! ¡Bien! ¡Regalo! ¡Ah! ¡Gracias! Muy abajo Acaba de ganar Muy bien Un perrito Un perrito Un perrito ¿No? ¡Ah! Awww, eriquita. Mucha gente. ¡Bien! ¡Cool! ¡Ay, qué delicioso! ¡Vamos a ver qué tal esa empanada! ¡Está muy buena! ¡Diez! ¡Pruebala, está buenísima! ¡Está bueno! ¡Aprobada! ¡Está muy buena! ¡Mi primera vez probando el terremoto! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Terremoto! ¡Está bueno! ¿Pero de qué está preparado el terremoto? No me acuerdo de qué está preparado. Uno de ellos nos dijeron, pero... Dicen que con uno... ¡Basta! Bueno, no, subes así que le ibas corriendo. ¡Ajá! ¡Ándale! Es que les doy contexto. Hace poquito hubo sismo aquí cerca, así donde trabaja mi mamá. Es un edificio, entonces estaba en el sótano. Sonó la... La arma sísmica. La arma sísmica y subió corriendo mi mamá. Tres pisos. No supo ni cómo subió corriendo. Y se supone que no debes de correr. No debes de correr. Pero el oír simplemente la alerta sísmica, dices, que no corro, ni corro. Es que no. Es muy feo. Es que en septiembre aquí siempre tiembla. Siempre tiembla. Qué dito, pero bueno, nosotros estamos en un estado de que son la orilla del sismo, casi. Pero sí se siente. Y lo más, pues yo trabajo en un edificio, pues más. Así que un terremoto te hace correr. Correr. O te tumba. O te tumba. O te tumba con un terremoto. Sí. No, dicen que es muy, muy, muy rico y un poco fuerte. A mí me gustan de esos. Yo quisiera probar el terremoto. Así que para que todo. Se me siente un poquito ahora el gol, pero no mucho. En serio. Quiero probarlo. Vamos a ver qué tal. Bueno, qué tal. Un pastel. Está muy bueno, de verdad. O sea. Buenísimo. Te doy mil. ¿Cuánto? Mil. Mil de diez. Bailes de la isla. Ay, qué interesante. Es muy parecido a Hawái. Qué festividades tan bonitas, de verdad. A ti canta. Está genial. Bien disfrutando. Bueno, muchas gracias. Todo bien. A mí en lo personal es como... No sé, está demasiado bonito. No me esperaba esto. La verdad que no me esperaba esto. Ahora falta ver qué va a pasar en la noche. Quiero saber qué es esto blanco que le ponen al terremoto. Sabe muy rico. Sí. Sí. Ey, soy fan del terremoto ahora. ¿Te eres fan del terremoto? Sí, pero se me da miedo porque al ser tanto este, no se da cuenta uno de lo mucho que borraza. Bueno, eso se llama terremoto. Yo estoy enamorada del baile pascuense. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ya los terremotos están empezando a hacer efecto. Sí, sí. Hola. Hola. Solo a mi amito, está escana. Bueno, vamos a probar otras empanadas y otros anticuchos. Porque sí, porque eso es lo que se viene a hacer aquí, ¿no? Por el contrario, yo quiero anticuchos. Es que acá le decimos hay que bajarlas. Hay que hacer alcohol, la comida para que no se suba. Sí. Hay que empezar a bajarlas, ¿no? Con ese terremoto. Sí. Con mayor razón. Este está pesado porque se dobla y todo. Están muy buenos los anticuchos, de verdad, que creo que aclararon una nueva adicción. En mí, sí. Pero me dio risa porque dos señores me estaban hablando en inglés, así que como. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Toma! ¡Terremoto! ¡Prué! Y yo como que no soy gringa, tranquilo. ¡Ay! Sí, creo que el terremoto está haciendo esta cosa. Pero como voy a votar, para echar para ir. Y me estoy preguntando cómo me ha parecido esta celebración y que creo que me ha gustado y todo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Sigan a mis amigos en su canal, suscríbanse. Aquí les voy a dejar su canal abajo y su video aquí abajo en la descripción. ¡Qué bonito su vestividad! Sí. Que todo sea familiar. Que haya de todo. Que haya de todo para todos. Para todos. Y se ve que están... ¿Cómo se dice? Que el ambiente es bien para caminar con niños, gente mayor, sí sano. Sí sano para todos. Para todos. Para todos. Es muy, muy bonito disfrutar en familia todo eso. Y si no, con amigos. Sí. Ahí te pones a comer, a beber un poquito y a ver... Las actividades que hay. Las actividades que hay en ese día. La verdad es que es muy, muy bonito. Estoy sorprendido. Quisiera probar el terremoto. Yo las empanadas. Más bien toda la comida porque se ve bien deliciosa. Este, y pues estar cerca de ustedes, este, conociéndolo. Así como contaron que son muy amables. Amables. Y que ellos le están contando un poquito de la historia. Yo quisiera estar ahí también. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto podamos. Podamos y muchas gracias por su apoyo, la verdad. Déjenos en los comentarios qué más quieren que reaccionemos. Con mucho gusto nosotros lo haremos. Nos vemos a la próxima. Gracias.